Aunque también cometieron un delito, ellos hicieron lo correcto, que fue llamar a la policía. Estos ladrones que se encuentran en el anonimato ayudaron a capturar a Richard Coverdell, un hombre que escondía algo siniestro en su computadora portátil. Dos ladrones entraron a la casa de Richard que se ubicaba en Inglaterra, robándose varias pertenencias, entre ellas la computadora. Los ladrones, un hombre y una mujer, se entregaron a la policía a los pocos días, ya que descubrieron que la notebook estaba repleta de pornografía infantil y querían realizar la denuncia, ya que además encontraron pistas que indicaban que Coverdell se hacía pasar por menores y estaba pronto a realizar un abuso. Richard fue detenido y cumplió tres años y medio en prisión, mientras que la pareja compuesta por un hombre de 38 años y una mujer de 20, fueron condenados a 12 meses de servicio comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!